¿Qué es la comunidad universitaria? Querida comunidad universitaria, como lo compartimos en un comunicado anterior, hemos concluido una serie de acciones tendientes a consolidar nuestro desarrollo institucional y nuestro proyecto de ser una universidad inclusiva, solidaria y humana. Estas acciones fueron reflejadas en un plan de consolidación que presentamos a la Subintendencia de Educación Superior a principios de año, el que fue aprobado por esta institución y refrendado por la Subsecretaría de Educación Superior. Esto significa que comienza un periodo de cambios virtuosos en nuestra institución. La administración y organización de la universidad hoy está en manos de la comunidad universitaria, representada por autoridades superiores, todos académicos altamente calificados. Los antiguos controladores se han retirado de la universidad, la que hoy inicia el camino a su mayor desarrollo. Dada la confianza en el equipo directivo y en el desarrollo de la institución, los sostenedores anteriores y la banca entregaron recursos significativos para este proyecto. Es así como al día de hoy contamos con los recursos financieros suficientes y especialmente contamos con estudiantes comprometidos con su futuro y apasionados con su aprendizaje. Con todas estas medidas, la universidad hoy presenta una situación financiera completamente estable que le permite mirar al futuro con optimismo. Esta universidad es hoy de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Es un paso trascendental e histórico en la educación superior chilena y todos nosotros somos los protagonistas. El camino no será fácil, por cierto, pero está lleno de esperanza que se concreta en nuestro mejor esfuerzo y trabajo comprometido. A todos les doy las gracias. La universidad que nace ahora acoge a todos. Es la universidad que Chile necesita para que todos los que quieran, sin exclusión, en base a su propio esfuerzo y el apoyo de la universidad, puedan cumplir sus sueños de ser profesionales y aportar al país. Estamos agradecidos, ciertos y esperanzados, por el importante paso que hemos dado en relación al desarrollo de la institución y he querido compartirlo con ustedes porque más que nunca, desde ahora, el futuro está en nuestras manos. Posteriormente, iremos comunicando el extracto de nuestro plan de consolidación, subiéndolo a nuestro portal para que lo conozcan. Gracias nuevamente y bienvenidos a esta nueva y renaciente universidad. Gracias.